¿Cómo están amigos de Reporte Bajío? Es un gusto estar con ustedes, que nos hayan acompañado a este banderazo de la séptima carrera AMAE a llevar a cabo el 19 de junio. Los esperamos todos por ahí, va a haber caminata 2 kilómetros, 5 kilómetros, 10 kilómetros en las ramas varonil y femenil. Y con la novedad que este año vamos por la carrera infantil e interescolar en la cual en nuestra página de Facebook pueden encontrar más información. Es Amán Guanajuato, ahí nos pueden encontrar y consultar cualquier información. A toda la población de Celaya esperamos que se inscriban, ya las inscripciones a partir de ya, ya están abiertas en los diferentes puntos de venta que pueden ver. Informes, como les decía, en nuestro portal de Facebook, Amán Guanajuato. Ahí pueden solicitar información, ahí es un punto de venta. Y bueno, Amán, como saben, es una asociación no altruista, no busca más que ayudar a los niños con cárcel del Estado. Y ya que tenemos a niños de 34 municipios de este Estado, los invitamos también a todos ustedes, a los que están cercanos, San Miguel de Allende, Juventino Rosas, Los Zapaseos, Cortazá, a todos que son bienvenidos a participar en esta carrera y los esperamos el día 19, el 19 de junio, por aquí en las antiguas instalaciones de la feria será la salida.